Se prendo un piquete, no lo veo, vencido Dime Simón el que dice, ahora soy yo el que digo Tu coro que no se cora conmigo Me la acabo de caer, te tomas y yo fuera lo mío Me dame a Montillo, no somos amigos Aquí, aquí no hay que aparentar Ando con una técnica, tú no puedes cachar Concentrado haciendo ticap ¿Quién es el número uno? No hay ni que preguntar, tú sabes que soy yo Después de la espada del mundo Gracias a él te creyó Sentirte la presión que te llamó este rollo Si llamamos a su boy No puedo decir yo Misiles conmigo, culpame